El país Ya pueden decir lo que quieran Me dirán lo que quieran Pero yo siempre he amado a México Cuando estuve lejos Bajaba repentinamente Un delgado más intenso manantial de imágenes Y una triste voz Era triste cuerda En la cítara del corazón enamorado Podía o pudo ser acaso Una noche de lluvia innumerable En un parque neoyorquino O en la aspirable terraza De un café parisiense O bajo el crepúsculo En lo alto de una plaza de Gotemburgo Podrán escarnecerme El mañana del triste que fui ayer Por gloriarme en público De ser un italiano desplazado O un hombre del duochento florentino En pleno siglo XX Pero yo siempre he amado a México Lo he reconocido Lo he amado En mi casa destruida En mi familia destruida En el trato con amigos Y también con enemigos En mujeres que amé Y me enterraron bajo la fosa Más honda y más oscura En paisajes que al hacer los míos Con una distancia íntima Me emocionan por su belleza Que me creo, me invento En ciudades que delineó la memoria Como líneas simétricas en una piedra En iglesias que se caían De proporción y luz En actos dignos de hombres Que no morirán del todo Y aunque sé Que a este país Lo ha gobernado el diablo Que los mexicanos No hemos estado A la altura del gran país Ustedes Dirán lo que quieran Pensarán lo que quieran Pero yo siempre, amado México Siempre ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.